Filtración bomba de última hora. Camila Parker sería la que estaría filtrando información alrededor de Kate Middleton, Rose Hambory, Guillermo y todo lo que estamos viviendo. Sí, como habéis escuchado, se viene vídeo largo cargado de últimas horas. Este vídeo no es recopilatorio de noticias, es de últimas horas y espero que os pilléis sentados. Os voy a poner vídeos, os voy a poner artículos, os voy a poner mucha información, pero vamos a empezar con esta filtración bomba que viene en formato vídeo donde Kate Middleton en shock. Camila sería la que estaría filtrando todo lo que estamos viendo. Esta información la ha dado una periodista que, repito, os voy a poner en pantalla y vamos a ir hablando de más cosas. Espero que os guste. Si os gusta, botón de like, botón de suscripción, totalmente gratuito, pero ayudáis al canal, me ayudáis a mí y es gratis. Dale like, suscríbete a la comunidad. Muchísimas gracias por el apoyo diario. La verdad es que me he quedado alucinado con la información que vais a escuchar aquí. Estoy deseándole ver vuestros comentarios. Antes de empezar, para que veáis la conexión de todo este asunto, es brutal. Y es que se habla, ¿vale? Que Camila Parker, bueno, sí, estaría participando en muchos eventos, estaría encontrando su lugar en la Casa Real Británica después de ese anuncio de la enfermedad de Carlos III, el papel relevante de la reina Camila sin el rey ni la princesa de Gales activos. Martes 27 de febrero, ha pasado unos días, ¿verdad? La reina británica, en representación de su marido, ejerce de anfitriona en el homenaje al rey Constantino de Grecia, organizado por el propio monarca. ¿Escuchan la información que ha dado esta periodista de ultimísima hora sobre todo lo relacionado con Camila, Rose Hambury, Guillermo y esa lucha de poder, donde Camila no quiere perder esa cuota de poder? Atentos. Es pésimo, pésimo, pero no viene de ahora, viene ya desde hace muchísimos años. Son dos temperamentos tan iguales que chocan, y esto es lo que a mí me han dicho. Siempre pensamos que Guillermo es una persona, pues que como se parece físicamente a la madre y recuerda tanto a la madre, pues siempre pensamos que su temperamento también es igual. No, Guillermo es clavado a su padre, igual de maniático, igual de errático en el trabajo, con lo cual los dos temperamentos imposible que se lleven absolutamente bien. Me comentaban fuentes británicas, prácticamente ni se habla, y sorprende muchísimo que no se le haya visto incluso yéndose, desplazándose a ver a su padre después de ese gran anuncio de que el rey Carlos tenía incluso cáncer, pero cuando, bueno, precisamente Harry, pues tampoco dudó en coger un avión y pasarse un montón de horas simplemente para verlo. ¿Por qué creéis que es esto? Lucha de poder. Ya veréis cuando lleguemos a la parte de Camila. Madre mía. Las tensiones son máximas y la otra que también me llega. Guillermo es una persona muy ávida de poder. Siempre pensamos que es una persona dulce, es una persona, pues bueno, sosegada y tal. En privado dicen que no es tan agradable como la imagen que quieren proyectar. Es una persona, mucha gente dice que incluso un poco complicado de trabajar con él. Y lo que comentan ya muchísima gente, que bueno, que podría haber habido como una lucha por el poder dentro de Buckingham. Guillermo es una persona que a lo mejor no vería a su padre con las cualidades necesarias para ser rey. Incluso se dice que Guillermo intentaría haber intentado cooptar demasiado, poder haber creado como una corte paralela. Que Carlos en un momento determinado pues incluso se vio amenazado por, bueno, claro, un hijo que es muchísimo más popular que él. Y aquí vendría todo el tema. Un hijo que intenta coger el poder, un padre que lo intenta mantener a toda costa y una Camila que... Y una Camila. Estar atentos a la información que va a dar esta periodista, Ana Polo, experta en Casa Real Británica. Tiene muy buenas fuentes. La verdad que todas las intervenciones que ha tenido, se puede estar más de acuerdo, se puede estar menos de acuerdo. Pero las intervenciones que ha tenido ha venido con muy buena información. Ahora Camila quiere su cuota de poder. Camila no quiere perder esa cuota de poder en esta lucha que hay en la Casa Real Británica donde Kate Middleton quedaría expuesta por Camila. Esto es brutal. Lo que aquí vais a escuchar es brutal. Y el vídeo completo es brutal. Que no olvidemos, ya empiezan a surgir rumores de que no solamente el príncipe Guillermo y Kate podrían tener problemas con el matrimonio, sino que también empiezan a circular otra gran historia, que a lo mejor Carlos y Camila, después de por todo lo que han pasado, últimamente tampoco es que se les vea muy unidos. Y no solamente a raíz del tema del cáncer, sino también muchísimo antes se le veía cada vez más separados. O sea, simplemente coincidían muchas veces en actos oficiales, pero se sabe que Camila a la mínima se largaba a su casa, a Ray Millhouse, que es la casa que se compró después de su divorcio y que cada vez pasa más tiempo allí alejada de Carlos. También hay que decir que Carlos es una persona bastante, bastante maniática. Pero lo que me comentan, ese matrimonio, pues bueno, tiene sus altibajos, no es tan unidos como parece. Y sobre todo que Camila se podría haber puesto muy nerviosa una vez que Carlos anuncia que tiene cáncer, que se podría haber visto que, bueno, cuál es su futuro en todo aquello en medio de una familia donde prácticamente todo el mundo la odia. O al menos Guillermo sabemos que no se lleva en absoluto bien. Y por eso precisamente es por lo que empiezan a surgir los rumores. Es precisamente Camila la que está filtrando esa información, que está debilitando cada vez más a Guillermo y a Kate. Porque no olvidemos, hay un montón de interrogantes en... ¿Habéis escuchado? Aquí Ana Polo se lo está preguntando. Está haciendo una pregunta retórica. Ana Polo tiene información, tiene muy buenas fuentes. El otro día puso un tuit que dijo que si sus fuentes le decían lo correcto y eran muy buenas fuentes, lo de Lady de Carlos se quedaría en nada. Ahora mete el elemento Camila. Kate Middleton en shock con estas informaciones, ya que se afirma que Camila sería la que estaría filtrando y removiendo el tema de la infidelidad de William. Tremendo. Todo esto. Es verdad que los príncipes de Gales han metido la pata ellos por moto propio con esa foto trucada, pero aparte se están filtrando demasiada información. Se está filtrando demasiada información sobre esa presunta infidelidad de Guillermo. Se está filtrando mucha información que a lo mejor el matrimonio de los marqueses de Chambury, pues a lo mejor hay cosas que extrañan demasiado. Y toda esa información empieza a venir de una fuente. Se dice que es Camila la interesada en que Guillermo caiga. ¡Uf! Pero... A ver, tampoco todo no puede ser verdad. O sea, tantas cosas... No lo sé, pero que se es que veo. Todo no puede ser verdad. Que va a estar ahí toda la vida ya. ¡Claro! De todas formas, fijaos que si es tan ávido de poder de tomar ese rol de rey, Guillermo, ¿qué mal lo está haciendo? Sí, está subiendo mucho al bulto. Porque era el momento ideal para ponerse en el foco y precisamente está haciendo todo lo contrario. Es que le llaman el príncipe. Quiero que os deis cuenta, ahora esta gente habla mucho en tumulto, ahora vuelve a intervenir a Ana Polo, que es ahora que nos gusta escuchar, ¿verdad? Pero fijaros en el faldón. Guerra en palacio. Carlos III contra el príncipe Guillermo. Y atentos a lo que dicen. Según medios de todo el mundo, la reina Camila sería la que estaría detrás de todas estas filtraciones que han puesto en jaque a Guillermo y a Kate Middleton. Príncipe de días a cuatro horas. No, no, pero dicen que a las cuatro se le cae el boli. Dejate hablar, Ana, por favor. Unos días a ahora, ¿no? Se ha cogido cuatro semanas, Ana Rosa. Realmente no lo veremos hasta que no lo veamos de nuevo. Pero Guillermo en las últimas semanas precisamente ha intentado una campaña para acabar con la guerra en Gaza. Si os acordáis, intentó como hacer como un montón de actos a favor de los palestinos. Estuvo haciendo un montón de actos también con israelíes. La prensa británica ya le ha dicho esto ahora mismo pues no toca. Es una cosa ya de parte muy forzada. Está intentando ganar mucho protagonismo con todo el tema del medio ambiente. Ya se ha anunciado ese gran premio que él luchó. La verdad es que se ha cambiado. El jefe de gabinete hace poco ha cogido uno de los mejores diplomáticos del Reino Unido. Y lo que se está diciendo un poco en Buckingham es que Guillermo lo que quiere es ser un rey muy internacional. Ya, Ana, perdóname. Salir mucho en lo que es Estados Unidos. Ana, pero su primera granquisis es una gran cagada. Claro. La primera granquisis, la de su mujer, de la enfermedad, es una gran cagada. La respuesta fatal. En esto estoy de acuerdo con Nicolás. En esto estoy de acuerdo. No ha gestionado bien Guillermo esta crisis. Luego ya podemos hablar si son los gabinetes de comunicación o quiénes son. Pero bien gestionado no está. Claro. A ver, avanzamos. Déjate hablar a Ana, por favor. Yo te digo que quiere el poder, no que sepa gestionarlo. Lo que dicen es que quiere el poder, no que sepa gestionarlo. Eso es otra. Es verdad que tiene un equipo realmente malo. Y es una persona que además se intenta gestionar él solo todas las cosas. Como si, digamos, él se cree bastante mejor que todas las personas que le rodean. Recordemos una cosa también. Guillermo odia a la gente que rodea a su padre desde hace mucho tiempo porque le hacen responsable de todas las filtraciones que se gestionan durante muchos años. Recordemos, toda la gente que haya visto The Crown se acordará de este personaje que era Mark Boland, que se fue este experto en relaciones públicas, que intentó mejorar la imagen de Carlos y de Camila. Y este señor empezó a filtrar mucha información durante muchos años de Harry y de Guillermo. Guillermo le cogió tanto asco al ambiente de su padre que intentó como separarse completamente y se montó un equipo completamente separado de su padre. No hay interacción, no hay contacto entre Buckingham y Kensington Palace. Y aparte, el gran problema, Guillermo se ha intentado rodear de gente que no tiene nada que ver con la monarquía, con lo cual están rodeándose de gente muy joven y no siempre experimentada para el cargo. Me decía una persona de Buckingham hace poco. Dice que bueno, es que se están rodeando de novatos. Ana, da toda la impresión. Pero que seguiremos hablando porque me temo que este tema va para largo porque cada día hay nuevas informaciones, hay nuevos rumores, estamos ya en crisis matrimoniales de uno y otro lado, enfrentamiento a padre e hijo. Bueno, seguiremos hablando. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando, no. Seguimos con el vídeo porque ahora lo que os tengo que poner, otro documento gráfico que os tengo que poner para que tengáis la información, todos recordaréis que ha sido la noticia del día que supuestamente, mágicamente, Kate Middleton y Guillermo salieron el sábado a comprar carne. Sabéis la noticia, ¿verdad? A comprar carne, a ver eventos deportivos de sus hijos, todas esas cositas, ¿verdad? Que no ha trascendido ni una sola foto, solo ha trascendido información en The Sun, que por cierto, os tengo una perlita para el final de este estreno, de este vídeo, que os va a encantar. Pero tenemos que ver esto, porque ha sido la gran estafa mediática, se entiende, de todo lo que estamos viviendo con Kate Middleton. Y mira que las ha habido. Fotos manipuladas, fotos raras desde Estados Unidos con Kate Middleton y su madre en el Audi. Ha habido muchas, pero es que esta, que nos quieran vender, que no existe ni una sola foto de esa supuesta salida de Kate y Guillermo, es de chiste. Entonces, os tengo que poner este vídeo de aquí. Sí, quiero que escuchéis este vídeo de aquí y lo que os traigo después. Vean ustedes a mi compañero Aguirre. Está exactamente en Windsor, en la puerta de ese mercadillo donde parece ser que ayer ha aparecido en público por primera vez Kate Middleton. En seguida hablamos con Aguirre. Eso lo publica el diario The Sun por un testigo que asegura que iba con su marido, con William, y ella a ese mercadito, aunque no hay ninguna imagen. No hay una sola fotografía de ese momento. Y esto es lo que opinan los medios británicos de esa aparición fantasma de Kate. Ojo. En la agrícola, hablamos en exclusiva con Cameron Walker, corresponsal de la Casa Real Británica. Dice que Kate vaya a la tienda o al mercado es cercano a lo que dijo Kensington Palace. Dice que ella volvería a sus obligaciones públicas después de Semana Santa. Sí, claro. Puede ir a comprar, puede ir a ver los juegos deportivos de sus hijos, pero todavía está en duda que vaya a la misa de Pascua del 31 de marzo. O incluso esta salida se produce después de la foto fake y ese comunicado, que no fue ella, pidiendo disculpas. Pero no lo puede salir en vídeo a pedir esas disculpas o a decir algo, ¿no? Claro, claro. Dice, así que tiene sentido que ella salga en privado con su marido. Dice, no hay fotos, así que no sabemos las circunstancias exactas por las que ella estaba allí. Pero según publica hoy el Daily Mail, esta sorprendente salida ahora añadiría más leña al fuego. El viaje sorpresa de Kate Middleton a una tienda agrícola aumenta la presión sobre Palacio para que informe al país sobre su recuperación, ya que su silencio está alimentando más teorías conspiranoicas. Y esto alimenta más todavía. Claro, pero hay una explicación. Ahora os lo voy a dar. Una presión mediática sobre Kate Middleton que, sin embargo, sería menos peligrosa que la que sufrió Lady Di, según afirma a la BBC su hermano Charles Spencer. Si miras en el 97 y la muerte de Diana, la circunstancia de su muerte fue tan shockante. Que la industria que apoya a la paparazzi realmente considera... Bueno, esto es un poquito lo del hermano de Lady Di, que lo voy a avanzar, ¿vale? Porque esto ya lo vimos ayer. Es que quiero centrarme en una cosa que van a decir ahora, ¿vale? ¿Tiene alguna confirmación que va a estar sucediendo? Yo sospecho, como han dicho, que ellos saldrán después de las vacaciones de Semana Santa. Que sin romparlas tiende a no decirnos nada hasta el último minuto. Otros medios, en cambio, apuntan que Kate podría reaparecer el próximo 17 de abril, coincidiendo con el final de las vacaciones escolares de Semana Santa. O dicen también el 23 de abril, con un posible posado familiar con motivo del sexto cumpleaños del joven Príncipe Luis. En definitiva, un esperado regreso de Kate Middleton, que esperemos acabe de una vez por todas con todos los rumores sobre su estado de salud. Comento que aquí está Silvia Toller, Marisa Martín Blanchel, Marta López, Miguel Ángel de Colán, Antonio Rossi. Bienvenidos a todos. Y Ager está en Windsor, justo en las puertas de lo que sería este mercado de productos ecológicos que sirve a la familia real. Ager. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Rosa. Good afternoon. Desde Windsor hemos querido acercarnos hasta aquí, hasta el Reino Unido, para saber qué está ocurriendo con Kate, qué está pasando con su princesa. Ya saben ustedes que los interrogantes se multiplican. Atentos a lo que me pasan. Atentos a lo que me pasan, ¿vale? Esto es un chiste ya, ¿eh? También os digo. Me mandan esto de aquí. Sí, me mandan esto de aquí. Un vídeo de TMC, ¿vale? Lo podéis comprobar vosotros. Donde, supuestamente, es de hoy. Y esta sería Kate Middleton con Guillermo. Me lo han pasado, no hay fecha. Miradlo. Es un vídeo subido hace 35 minutos. ¿Vale? Kate Middleton, yo de verdad, a mí me va a dar algo con esta gente, de verdad. Este vídeo se supone que es de hace 35 minutos, ¿vale? Aquí tenemos otro, por si lo voy a poner para que lo estoy cargando, pero... Esta sería Kate Middleton y Guillermo. Es un vídeo de hace 35 minutos, ¿vale? A ver, un segundito. Sí, dicen que esto es un vídeo de Kate Middleton. Dicen que es de hoy, que este vídeo es de hoy. Que esta persona sería Kate Middleton junto con Guillermo. A ver... Aquí estarían Guillermo y Kate Middleton en el día de hoy, en esa compra. Ahora, a ver, ¿yo qué queréis que os diga? ¿Qué opináis vosotros? Un vídeo de hace 35 minutos donde se afirma categóricamente que es Kate Middleton. Yo voy a seguir con el vídeo porque... Oye, miradlo. ¿Se puede asegurar que es Kate Middleton? No decían que llevaba una bolsa en el estómago, que operación abdominal... Aquí os lo dejo. ¿Creéis que es Kate Middleton? Vamos a seguir con más informaciones que os quiero dar, ¿vale? Mientras opináis, sí, creéis que realmente es Kate Middleton, ¿vale? Seguimos. Atentos. Uno de sus pasos y los últimos los dio aquí, en la Windsor Farm Shop. Fue vista el sábado por la mañana junto a su marido en el interior de la tienda. Un comercio agrícola de productos ecológicos donde se puede encontrar carne, pan, vino y otros productos. Nos cuentan que es la tienda favorita de Kate y es que está muy cerquita de su vivienda actual en Windsor, donde se está recuperando de su operación. De hecho, los príncipes vinieron caminando desde su casa. Los testigos aseguran haberla visto feliz, relajada, sana, pero las Kate Spiracy's, así llaman aquí a las conspiraciones en torno a Kate, defienden que hay algo extraño en que no hayan trascendido fotografías de este momento. Sin fotografías, pero los vecinos de la zona no salen de su asombro. Claro, imagínense ustedes saber que ha venido a su ciudad la persona más buscada del país, nada más y nada menos que la princesa Kate Middleton. Ese camino que están viendo lo recorrieron los príncipes de Gales a pie. En cualquier caso, a falta de información oficial aquí en el Reino Unido, el misterio gira en torno a la corona británica. Pero para que se hagan ustedes una idea de ese pequeño paréntesis en el retiro de Kate, les mostramos todos los detalles del lugar elegido para ello. Lo vemos. Vale, esto es lo que hay ahora mismo cuando estoy realizando el vídeo, lo que hay en redes sociales respecto a este vídeo, ¿vale? Dice, espera un minuto, si Kate se sometió a una cirugía abdominal, ¿por qué levanta o carga algo? Se supone que no debes levantar nada más pesado que una taza de té durante meses. Y además, esa no es ella, no me importa quién lo diga, mis ojos no están tan mal. Yo no puedo afirmar que no sea Kate Middleton, ni puedo afirmar que sea Kate Middleton. Pero desde luego es extraño que ella vaya cargando cosas, ¿no? Que vaya tan ligera con esa operación abdominal, ¿no? Pregunto, ¿vale? Para que tengáis más información, ¿vale? Y es que quiero pasar a más cosas, ¿vale? Dice, Kate Middleton, vista de compras con el príncipe William, los rumores se intensifican, ¿vale? Dice, a ver, perdón, dice, TMC no lo parece, porque es que esto es de TMC. Claro, es que aquí lo que está especulando la gente es que sería un vídeo antiguo, aunque lo ha cogido The Sam. ¿Veis? Aquí ponen The Sam, ¿vale? Doy aquí última hora, The Sam pone finas especulaciones descabelladas sobre la princesa de Gales por parte de los matones en línea al publicar ayer un vídeo de ella en Windsor, como que ayer, se ha salido hace 35 minutos. ¿Es Kate Middleton? Quiero que miréis la pantalla fijamente. Espero que esté llenando los comentarios. ¿Es Kate Middleton realmente? Este sí es el príncipe William. cargando la bolsa. ¿Es de ahora? Seguimos para que veáis más. Os tengo que dar más información, ¿vale? Pero dice Kate Middleton, ¿vale? Aquí otra foto. Esto es que es cada vez más extraño. Aquí, pues ponen, están haciendo eco, ¿vale? Apareció, TMC captó a Kate Middleton, el príncipe William, saliendo de una tienda recientemente. ¿Vale? Impresionante. 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 Estoy deseando leer vuestros comentarios a ver si pensáis que es realmente Kate Middleton. Vamos a continuar. Os quiero dar más informaciones, ¿vale? Nos hemos quedado aquí. Seguimos con más cositas que han salido en el día de hoy sobre Kate Middleton, ¿vale? Doy al play. Perdón. Aquí. Doy al play. Según The Sun, tanto la princesa de Gales como el príncipe Guillermo han sido vistos tan tranquilos de compras en una tienda agrícola. The Sun asegura en su portada que la princesa de Gales ha acudido este sábado a su tienda favorita en una granja. Según el testigo que la ha visto, ella está feliz, relajada y saludable, junto a su marido, pero sin sus hijos. Y no, no hay fotografía del momento. Como tampoco hay, aún, ese esperado comunicado sobre la familia real británica. No hay fotografía del momento, pero hemos visto un vídeo que ha salido hace 35 minutos donde hay gente que afirma incluso que fue ayer. Es que es tremendo esto, ¿eh? Es un no parar. Desde el pasado 16 de enero, todo lo que rodea a esta familia es un misterio. Gary Goldsmith, tío de Kate, también ha hablado sobre todo lo que está pasando. Tiene a las mejores personas cuidándola y alrededor de Semana Santa se la podrá ver otra vez en público. Los amigos de la pareja confirman esta fecha y añaden... Querrán ser claros, pero lo harán cuando se sientan preparados. No tienen prisa, siempre se han mostrado abiertos con la gente. Además, concretan que habrá otra fotografía el próximo 23 de abril por el cumpleaños de Luis. Pero si su círculo cercano está diciendo que todavía no están preparados, ¿cómo es posible que nos saquen esa imagen de Kate Middleton y el príncipe William y Kate Middleton cargando una bolsa? Es que no tiene sentido. Yo de verdad no puedo afirmar que no sea, pero yo no me creo que sea del día de... Es sábado, decían. Seguimos. Aprecian mucho el cariño que tiene la gente por sus hijos y saben que les gusta verlos en sus cumpleaños. ¿Contratarán en esta ocasión a un fotógrafo profesional? Los príncipes de Gales estarían devastados y conmocionados por todas las especulaciones que circulan sobre su matrimonio. Respecto a esto, ha hablado el hermano de Lady Di. Asegura que la presión que sufrió Diana fue más peligrosa que la que ahora tiene Kate. Si mirarles a los 97 y a la muerte de Diana, creo que... Esto es lo del hermano, ¿vale? Sabemos también que es un periódico importante y que lleva esa noticia a portada. Con credibilidad, vamos. Los testigos a los que se refiere entiendo que son de toda fiabilidad en ese sentido. ¿Cuándo hablamos es...? Bueno, es la una y media, las doce y media en Canarias y arranca. Vamos a ver más. Enseguida estamos en Londres. Vale. Continúo con más información. Ahora tengo que hablaros o tengo que introduciros en el vídeo una noticia. Esta es fuerte. Os digo el titular. La cojo con pinzas, no. Lo siguiente, por supuesto. Esto no lo puedo afirmar. Kate Middleton esconde un hijo bastardo de Guillermo. Vamos a ir con la noticia. Titular fuerte, como os digo. Kate Middleton esconde un hijo bastardo de Guillermo. Yo creo que aquí ya están pasando bastantes líneas en publicar este tipo de situaciones. Dice Kate Middleton, el príncipe Guillermo, con más problemas. Ahora vamos a pasar a otro vídeo que os quiero poner, esta vez de un programa de radio. Y dice, ¿de qué posibilidades estamos hablando? Dice, pues de nada más ni nada menos que del hijo bastardo del príncipe Guillermo. Para entender esto a la perfección hay que ir paso por paso. Todo el mundo sabe que el príncipe de Gales es infiel, ya que no ha dejado de estar con otras mujeres durante su matrimonio con la princesa Kate. De momento no hay ninguna prueba, aunque si me preguntáis yo creo que sí, pero no hay pruebas, ¿vale? Dice, esto es un daño para su imagen. Aunque la Casa Real Británica ha hecho todo lo posible porque no se descubra nada. Pero de poco sirve porque la propia Kate Middleton es consciente de todo lo que hace su esposo. Pero cuida con esto, ¿eh? Kate Middleton está haciendo lo posible porque no se sepa del hijo de su esposo. Según lo que comentan algunos medios británicos, la princesa de Gales está intentando ocultar todo registro e identidad del pequeño que tiene el hijo de Carlos III. Esto para evitar un revuelo que podría afectar a su propio nombre. Obviamente Kate Middleton sabe que no le conviene y está haciendo todo lo posible por mantener su imagen. Dice, de forma lógica, si en conjunto con estas noticias hubiera desaparecido el príncipe, hubiera quedado más que claro que sí, que tiene un hijo fuera de su matrimonio con Rose Hambury. Dice, sin embargo, Kate Middleton tiene la excusa perfecta para desaparecer, su salud. Es por eso que muchos medios británicos señalan que la princesa Gales ha desaparecido para hacerse cargo de esconder todo lo relacionado con el hijo del príncipe Guillermo. ¿Creéis que el vídeo que os he puesto antes, desaparición de Kate Middleton, va a acabar con todo esto? Con toda esta noticia tan fuerte como la que, oye, me han pasado y he dicho, pero ¿cómo pueden poner un titular tan brutal? ¿Creéis que ese vídeo va a acabar con todo? Yo creo que no. Habrá gente que diga que no es Kate Middleton. Yo desde luego veo muy extraño que Kate Middleton se esté recuperando y vaya cargando con una bolsa andando tan tranquila como siempre. ¿No será que ese vídeo es de otra ocasión? Vamos a ir con más información. Tengo que poneros un programa de radio, ¿vale? Os va a sonar la cara. Antes os he subido un vídeo, pero es que continúa y van a dar más datitos. Y luego para terminar os quiero dejar una perla, ¿vale? Sí, una perla. Escuchad. Revelaciones, las separaciones, el escándalo último de Andrés de Inglaterra con su amigo en las islas estas, cuando iban con las niñas. Con Epstein. Menoreros. Todo ha sido un desastre. Esto, ¿cómo lo están llevando? Porque esto peor no lo pueden estar llevando. Pero por eso digo que... Y sobre todo que dicen, es que dentro de unos días va a haber un comunicado, una historia. Sobre un comunicado. Entonces, claro, todavía dan mucho más morbo a la situación. Y dices tú, pero bueno, a ver, y a especular ya todo esto. Entonces, de pronto dices tú, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pensáis de lo de Rose, vosotros dos? Porque Federico... ¿Vosotros pensáis que esto tiene que ver con una infidelidad? ¿Es el resultado? Yo creo que esto es cuando alguien estalla. Yo creo que la presión de Kate ha estado aguantando el tipo, cada vez más delgada, por cierto. Y muchas veces el lenguaje corporal habla mucho, porque esas delgadeces, a veces ya después de tres niños y con años... Después de tres niños que tengas la cintura... La cintura más pequeña de adolescente. Exactamente. O sea, es que está más delgada que de adolescente. Esa anorexia, anorexia. Esa anorexia, sí, sí. Como tuvo Diana también. Como tuvo Diana. Y todo eso es el coco, ¿eh? Y al final uno estalla, y estalla, está... Claro, no conocemos la letra pequeña. No sabemos lo que está pasando por dentro, pero esta mujer que ponía buena cara, que siempre iba perfecta, pero que cada vez estaba más consumida y más seria. Y más seria. Solamente esa sonrisa. Las últimas fotos son dramáticas. Sí, se le nota mucho. Cuando es un acto institucional, que saben sonreír, porque ya saben sonreír. Claro. Pero en cuanto se dejan... Pero en cuanto apagan la cámara de fotos... Entonces se ponen... Además, justo, eso se nota mucho cuando pasan revista a alguien, que pasan revista a las tropas, pues claro, si van con el heredero, pasan revista. Entonces, hay un momento, cuando saluda la bandera o lo que sea, que están... Pero claro, eso dura. Y a los diez minutos, bajas, bajas. Y entonces, queda un rictus de amargura, de soledad... Que seguramente todo esto acumulado haya estallado en un problema de salud. No solamente mental, sino también abdominal. O sea, todo, todo... Se refleja y sale por alguna parte. Eso se llama somatizar. Es decir, a veces somatizas una cosa. Ahora bien, si tú tienes ya un proceso, el que sea, somatizas. Si fuera Crohn, que es una de las variantes que se ha hecho, Crohn depende mucho del estrés. Es decir, el síndrome de Crohn, que afortunadamente ahora se cura, pero que es muy doloroso y muy... Se trata. Se trata, sí, pero es como el SIDA, que ya no te mueres de SIDA. Es decir, a ti te van tratando y si tú sigues tu tratamiento. Te lo cronifican y te lo dejan, tal, sí, sale targa. Y si tú estás bien, te recuperas y haces una vida normal. Perfectamente. Normal dentro de lo que cabe. Nunca sea del todo normal, pero en realidad la vives con más alegría, porque has visto los ojos a la parca. ¿Qué es lo que le pasa aquí, si os fijáis? En todos estos ya dos meses pasados, todo ha ido, la información siempre a peor, a peor, a peor, a peor. Es que cada día que pasa es más preocupante. Hombre, claro. Una recuperación. ¿Qué cuesta hacer nada con un móvil? Ahora dicen que van a hacer un comunicado. ¿Qué cuesta que ella esté como esté, si es que pudiera hablar? Otra cosa es que cuando estás deprimido no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie, no quieres que te vea nadie. Para mí la clave de la depresión es cuando sale la foto mirando a otro lado. Bueno, vamos a ver, eso es típico de la depresión. Aquí me quiero detener. Entonces ahora nos venden que el vídeo que os he puesto antes de Kate pasando con el príncipe William es actual, es ella, tan tranquilamente como si no hubiese pasado nada desde diciembre. Bueno, ¿qué costaría si estuviera medio bien, aunque estuviera fatal de la tripa, del intestino, o de lo que sea, decir hola, no sé cuántas, no sé qué, quiero saludar la Asociación de Amigos de la Orquídea que me han mandado muchísimas gracias. Ya. ¿No es capaz de hacerlo? No. Porque no puede. Porque no puede. Porque hasta ahí llegan. Además es que las informaciones que están filtrando de manera interesada, me imagino, primero, un comunicado que todos esperábamos que iba a llegar el sábado o el domingo, que no ha llegado. Vamos a ver el lunes a qué hora llega. Y dos, las otras informaciones eran decir que la pareja, que el matrimonio, que estaban desolados, destrozados por los rumores que se habían generado en torno al matrimonio. O sea, aquellos estaban conmocionados de dolor y de... Otra vez los cuernos, otra vez Rose. Claro. Todavía hace cinco años que vuelve. Es que ayer, de hecho, cuando se dijo que iban a hacer un anuncio de un anuncio de un anuncio, que a lo mejor es mañana martes, que además esto está leído en The Times, o sea, no es una información baladín y está sacada... Es verdad que el origen de todo esto tiene que ver con TikTok, pero luego lo refleja... O sea, con el gobierno chino que acabará mandando ahí. Bueno, pues ayer cuando dicen que van a hacer el anuncio de un anuncio, todos empezamos a pensar, a ver si es que hay algo realmente tipo separación, anuncio de una separación de la pareja, porque en esta ya cantidad de especulaciones que están haciendo que hagamos... Justo, ahora, yo te aseguro que, Justo, ahora, me extrañaría un anuncio de una locura. Que no es culpa de nosotros, es culpa de ellos. No estoy convencido que para nada, pero es que lo hacen mal, porque para qué tienen que decir, es que estamos desolados, es que esto, qué mal, qué tristes estamos, no sé qué, es que está muy mal, es que eso sobra. No, no es que eso... Bueno, sobra, y además dicen que están tristes y desolados y nos venden el vídeo que os he puesto antes, sonrientes, comprando carne y cargando bolsas. Vamos a continuar, ¿vale? Quería que escuchéis un trocito de este programa de radio para que me deis vuestra opinión. Y ahora quiero poneros... Vale, quiero que escuchéis... Puede que lo hayáis visto, este no es el final del vídeo, os voy a dejar otra noticia, ¿vale? Pero puede que hayáis escuchado o no a mi compañero Diego, que ha dicho una cosa muy interesante sobre The Sun y todo lo que estamos viviendo ahora mismo. Escuchad. Recordemos, diario The Sun, el mismo diario que presuntamente, según el secretario y según Harry, que presuntamente compró la fotografía del príncipe Guillermo con su amiguita Lady Rose, que llegaron a un pacto con la Casa Real para no publicar esa foto a cambio de información de Harry y de Meghan. Y qué casualidad que ahora este mismo diario, el diario The Sun, publica sin ninguna imagen, sin ninguna prueba gráfica, solamente todo basado en testigos, que Kekei Middleton... Corrígelo y cúbrelo todo con el nuevo corrector ProfixTik. Basado en testigos... Vamos, le faltó ir a la discoteca. Fue a la tienda, fue a un partido de fútbol, de su hijo, todo en público, y no hay ni una sola imagen. Yo de verdad, o yo ya me estoy volviendo loco, o estoy loco. Sí, hay una imagen, Diego. Hay una imagen. Lo que no sabemos es si es actual, si no es actual, se supone que es esta de aquí, cargando sus bolsas, tranquilamente, paseando. Vídeo mirando... Está mirando la cámara, de hecho. Si os fijáis, al principio estaba mirando la cámara. Vale, aquí pasa despacio. ¿Veis cómo está mirando? Están mirando en dirección a donde están grabando, que se supone que está dentro de un coche, ¿no? Brutal. ¿Pensáis que es ella? O bueno, mejor dicho, ¿pensáis que este vídeo es de la fecha que dicen que es este vídeo? Yo os voy a dejar con otra noticia para terminar, y gracias por estar siempre ahí, pero escúchate esta noticia. Tenemos que hablar en este vídeo de tres cositas. Una, una portada bastante misteriosa y bajo mi punto de vista se ríen en nuestra cara. Dos, oye, un vídeo que os voy a poner sobre Meghan y Harry y una vuelta a Inglaterra con todo lo que está sucediendo. Y tres, un vídeo donde en un programa de radio van a hablar sobre Rose Hanbury, Lady Di, Kate Middleton, Príncipe Guillermo, Camila. Ahora, sí, se viene interesante. Ya sabes, si te gusta, botón de like, botón de suscribirse. Son voluntarios y gratuitos, pero ayudáis al canal y ayudáis a este tipo de contenido si os gusta. Así que dale like y suscríbete. Repito, es gratis. Y a la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar. Os he dicho que la portada es impactante a la vez que se ríe de nosotros. Es esta portada, que no me voy a detener mucho tiempo porque quiero ponerlo en los vídeos, pero esto lo he comentado en otra noticia y os pongo la portada. Portada de The Sun. Ponen a Kate Middleton. Kate fuera. Kate fuera de casa, se refieren. Vista afuera con William en una granja. Primer viaje público. Y, oye, se siguen riendo de nosotros. Es decir, todo el mundo expectante. Kate sale con William. Y no hay ni una foto. Por favor, por favor. Que ya venimos un poquito curtidos en estos dos meses, tres meses desde diciembre con todo lo de Kate Middleton. Por favor. Si sale, que sale. Que salga. Y si no, que se callen. Pero, hombre, esto es un poquito del público, ¿no? Veremos lo que dicen en la BBC. Quiero pasar ahora a un vídeo que os voy a poner donde vamos a hablar de Harry, Meghan. Y, oye, después, como os digo, un programa de radio que han hablado de Kate, Rose, William, Camila, Lady Di. Brutal. Atentos a lo de Harry, Meghan. Me vengo por aquí. Seguimos hablando de la Casa Real Británica porque es que, claro, da para mucho. Con los últimos acontecimientos en la Casa Real Británica, con Carlos III y Kate Middleton, convalescientes, perdón, los actos del príncipe Harry que se reunió con su padre tras hacerse pública su enfermedad, toman especial relevancia para la corona y para los ingleses. La Casa Real más poderosa del mundo atraviesa su peor crisis. Y hay una persona que ha vuelto del pasado para salvarla. Harry ha ido porque su padre está enfermo. No sería casualidad que Harry volase a Londres para reunirse con su padre tan solo 30 minutos. El motivo por el que Harry va es institucional. O sea, lo que ahora se ha puesto en marcha es la institución, no es la familia. Ni que esté acudiendo a multitudinarios actos institucionales, aunque sea en la distancia como el último de ellos. Aquí hacen un pequeño recopilatorio, pero ahora van a dar la noticia de su vuelta a Reino Unido, con todo lo que está sucediendo y en mitad del vendaval de todas las informaciones que salen. Los premios Diana, unos galardones en los que no ha coincidido con su hermano Guillermo y que han sido totalmente clipsados por su mujer Meghan Markle. Los ASEC sorprenden con dos anuncios de negocios que coinciden con el discurso en memoria de Lady Di. Tras cuatro años de parón, la duquesa de SACS ha vuelto a las redes sociales con un nuevo negocio. Una marca de estilo de vida, una vuelta que ha sido muy bien acogida. Sin embargo, no es el único movimiento empresarial que los SACS han hecho en plena crisis real. A tan solo pocos días de conocer el diagnóstico de Carlos III, Harry y Meghan relanzaban su propio portal en Internet. Harry y Meghan relanzan la marca de los duques de SACS. En definitiva, una serie de hechos que estarían introduciendo poco a poco a Harry en la casa real británica, mientras ésta atraviesa su peor momento. Ojo a lo que se viene ahora. O sea, que Harry va a tener que volver a la familia que se había ido. A ver, Harry nunca ha dejado de estar en esa línea de sucesión, nunca. Y de hecho, detrás de Guillermo está él porque los hijos de Guillermo son pequeños. Ninguno podría estar en la regencia en el caso de que tuvieran que hacerlo ahora mismo. Y en la sucesión, pues él tendría que estar ahí de alguna manera o renunciar ya. Eso es lo que se habló ese día cuando estábamos diciendo que hizo esa visita que era institucional. Todo el mundo decía que era una visita para ver a su padre. Sí, no. Fue una visita institucional. Y fíjate que en el vídeo se dice muy claro que al día siguiente, al día siguiente a esa visita, ellos lanzan un portal nuevo de internet que se llama, otra vez, con la marca SACS. Estaba prohibido que ellos utilizaran eso para fines comerciales. El hecho de que ellos vuelvan a poner otra vez su título por delante y lo puedan utilizar es un avance de cara a la casa real. Pero te voy a decir más. Tienen previsto en estos 10 meses que tenemos por delante hasta que acabe el año, tienen previsto ir acercando a Harry. Lo primero que vamos a ver va a ser a un Harry cuando llegue a Londres con escolta policial. Algo que ha luchado él y que no tenía. Eso ya es la primera parte de que él se acerca al tema de la institución, porque si no, no tendría esa escolta. El siguiente movimiento que vamos a ver ya va a ser en mayo, porque en mayo el príncipe es el décimo aniversario de los Juegos Invictus y se va a hacer un homenaje en la Catedral de San Pablo. Y ahí va a estar. También es, bueno, va a estar, va a ir, él es el protagonista. Entonces va a estar, pero ya es un gran dato que veamos a él llegar ese día en escolta policial y que se celebre en Londres, además. Y otra cosa muy importante es que el gobierno británico ha ofertado, para que se celebren, para volver a traer nuevamente a Gran Bretaña los Juegos Invictus, ha ofertado 26 millones de libras. En diciembre se sabrá si el príncipe Harry, que es cuando tiene que decir qué país, se va a celebrar en 2027, porque el del 2025 ya está dado. No sé, es en Norteamérica, no recuerdo ahora el sitio. ¡Qué de cosas! ¡Qué de cosas no! ¡Qué de misterio, por favor! O sea, es que es un no parar. Ahora resulta que van a introducir poco a poco la figura de Harry y de Meghan, de nuevo en la institución británica, y todo esto en medio de rumores de abdicación de William, rumores de desaparición de Kate, con noticias como la portada que os he puesto, donde no aclaran nada, simplemente dicen que la han visto en una granja. Esto es brutal. Y con el vídeo que os voy a poner ahora de un programa de radio donde nuevamente hablan de Lady Dick, Kate Middleton, Rose... Esto es un no parar de información. Si quieres estar al día de todo, suscríbete. Vamos a poner el tema del programa de radio mientras opináis alrededor de la situación de Harry y Meghan, su vuelta al Reino Unido y todo lo que habéis escuchado por parte de Concha Calleja. Me parece impresionante. Quiero que escuchéis, ¿vale? Puede que hay gente que no es de España, que ven estos vídeos, a los cuales os mando un beso enorme. Puede que no conozcáis a este presentador de radio, los de aquí sí lo conoceréis. Hay gente que os cae bien, gente que os cae mal, por supuesto, pero quiero que escuchéis lo que va a decir. Te puede caer mal, te puede caer bien. A mí no me cae mal, pero es importante que escuchemos lo que nos tiene que decir. ¡Ojo con esto! Kate Middleton, Rose, Camila, Lady Di, Guillermo Carlos... Cinco años coincidiendo con el tercer embarazo de Kate. La cosa es tan evidente que Kate dice que nunca más invitaciones... Es decir, Kate asume que eso es verdad, no que es un bulo y tal. La aparta, nunca más la invitan a ella ni al marido. De todas maneras, el marido está con su amigo en Francia y tal. Y entonces, nunca más. Pero con el tiempo van pasando las cosas, no lo volverá, no volveré a hacerlo, esto fue un error. Y otra vez Rose se acerca a la cercanía de la familia real. ¿Y qué pasa? Vuelve a borrar el trigo. Es que es otra vez lo de Camila, si es que está calcado. Es igual. Entonces hablamos de un problema abdominal, hablamos de un problema de cuernos, hablamos de un problema de salud mental. Yo creo que todo cabe en esta respuesta porque toda una cosa puede llevar a la otra, la otra puede llevar a la anterior y al final lo que tienen es... ¿Os dais cuenta cómo esta periodista que se llama Beatriz Cortázar, lo digo para los que no seáis de España y tal vez no la conozcáis, es una periodista muy buena, muy buena, y os dais cuenta cómo también, al igual que Concha Calleja, dice que todo puede estar unido, que una cosa puede desencadenar en la otra. Esto, yo no sé cómo lo van a solucionar. Como quieran lanzar un comunicado a la BBC, un escrito y ya, yo no sé cómo lo van a solucionar. Una situación, de todas maneras, las gestiones siempre de crisis en Buckingham las llevan de pena. En su día fue Tony Blair el que puso orden cuando murió Lady Di. Ningún gabinete de comunicación, Tony Blair. Al revés, tuvo que llevar casi por la fuerza a la reina, primero hacerle arriar, que no quería la enseña del palacio, y luego llevarla al entierro, que de ninguna manera quería ir. Casi la tuvo que obligar físicamente. Y ahí salva la corona, Tony Blair. Agacha la cabeza al paso del féretro, que no quería. No quería. No agachaba la cabeza. Porque había una historia que se le ha dado poca importancia. No quería venir de Balmoral, de hecho, creo que estaba por ahí y que no agachaba la cabeza a una reina. Pero porque hay una cosa que ella, ya no cuando están separados y tal, cuando ella intenta casarse con un paquistaní y convertirse al islam, se va a pedir permiso a la familia del tío, que es un médico, en Londres y tal, y entonces la otra no le da porque es un pendón occidental. La familia paquistaní. Pero lo intenta. Entonces, claro, para la reina. La reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia anglicana. Sí, claro. Estamos hablando de la madre de los hijos, de los herederos de la corona que, repito, es la cabeza de la iglesia anglicana. Es verdad que es una iglesia acostrosa que se hizo para tapar los crímenes de Enrique VIII. De Enrique VIII. Que la iglesia anglicana solo existe para romper con Roma porque Roma no transigía con anular el matrimonio con Catarina de Aragón. ¿Por qué? ¿Por qué quería anular el matrimonio? Porque se había liado con esta, le cortaba la cabeza con la otra, con la otra y tal. Bueno, pero solo por eso existe. Pero es la cabeza de la iglesia anglicana. Entonces, cuando ya da el paso de irse a Pakistán a pedir la anuencia de aquellos que Pakistán es lo peor del islamismo, digo, lo más radical, lo más salvaje, y además enemigos por la India, cuando se parte de la India, vieja enemistad también antibritánica, y así como los hindúes han conservado el culto a la corona, Pakistán no, Pakistán odia la corona británica. Bueno, eso es lo último y nunca lo perdonó y porque estaba mayor y no se da cuenta, pues mira, la corona a veces tienes que traer. Si no es por Tony Blair, la crisis hubiera sido brutal. Las cuestiones en Buckingham nunca se han hecho bien. Es que ahora hay muy mal equipo de comunicación. Nunca ha habido un buen equipo de comunicación porque lo más sonado, lo de la muerte de Diana de Gales, Tony Blair fue el jefe de comunicación. Si no es por él, los Windsor a ver dónde estaban. Luego todo el tema Camila, todo el tema, incluso Diana Viva, siempre lo han gestionado fatal, ha dado pie a libros, a programas. Siempre lo han gestionado fatal y se habla que los equipos de comunicación, tanto del Palacio de Buckingham como del Palacio de Kensington, están enfrentados entre ellos. Brutal. Voy a dejar aquí el vídeo. Puede que en un vídeo largo que os voy a hacer luego verá por la noche meta más informaciones que se dan en este programa de radio. Dejadme en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Desde aquí os mando un beso gigantesco, que paséis un día increíble y un saludito.